Esperad que ven a tu final raster Ha dicho que si le pones el build No se cual me dices, solamente miro un vídeo 1k 300 No tendreis a CGA y CFA por ahí para prestarme, no? Bueno, ya ahora me voy a mover De GENER! En la zona de hambre Ah vale 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 HAY THE GENERY TAH DE A QuART IT TE ENJOY REGINA ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? La base es tan fuerte. ¿Por qué es el micrófono? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!